La Agencia de Recabación de la Provincia de Buenos Aires informa que hasta el jueves 10 de agosto hay tiempo para pagar con un descuento hasta un 20% la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano. ¿Hay beneficios para este impuesto? Exacto, quienes abren el término van a tener un descuento de un 10% al que se le podrá añadir un descuento de un 10% más en caso de encontrarse suscriptos al sistema de vuelta electrónica o de débito automático. ¿Y cómo es el trámite? ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder adherirse y obtener estos beneficios? El trámite para obtener el beneficio es muy simple. Ingresan a la página web de ARBA, se suscriben a vuelta electrónica y en 48 horas tienen dado de alta el beneficio. ¿Cuáles son los medios de pago? Quienes quieran abonar a través de la página web de ARBA pueden hacerlo, ingresan a la página www.arba.gov.ar y de allí pueden abonar con tarjeta de crédito. Además pueden abonar mediante home banking o cajero automático ingresando a la página de ARBA y obteniendo el código de pago para esos dos medios. ¿El impuesto se puede abonar también vía cuenta DNI? Exacto, además contamos con el beneficio de abonar por cuenta DNI. Quienes cuenten con boleta electrónica, estén adheridos a este sistema, una vez que la reciben van a recibir un código QR. Abren la aplicación cuenta DNI, escanean el código QR y de esa forma pueden abonar la cuota 4 de este impuesto. Y otra alternativa es la vía presencial para aquellas personas que quieran dirigirse hacia los centros de pago. Exacto, quienes quieran abonar de forma presencial pueden hacerlo acercándose a cualquiera de las entidades bancarias habituales o a cualquiera de las bocas de pago de la empresa Provincia Net Pagos.